Ya están listos, vaya conmigo al libro de Hechos Hechos de los Apóstoles Capítulo 3 en su verso 1 hasta el verso 10 Gloria a Dios ¿Están listos? Vamos a leer Y al leerlo vamos a disfrutar la lectura Capítulo 3 en su verso 1 En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diese limosna Pero Juan fijando en los ojos le dijo Míranos Entonces él les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo No tengo plata No tengo oro Pero lo que tengo Te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándole por la mano derecha le levantó Y al momento que dice Se le afirmaron los pies y tobillos Y saltando se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos en el templo Andando y saltando Y alabando a Dios Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar a Dios Y reconocían que era el que se sentaba A pedir limosna a la puerta del templo La hermosa Y se llenaron ¿De qué? De asomro Y espanto Por lo que le había sucedido Gloria a Dios ¡Gracias! 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 espiritual amén y material ay señor no sé si es no sé que va a haber pero va a haber algo amén ay santo el tema de hoy guárdelo yo tengo ahí mi cronómetro no me voy a pasar va a ser un tiempo muy bonito amén la esencia de un ministerio jinguito la esencia de un ministerio y cuando hablamos de un ministerio hablamos de alguien que trabaja fijo la esencia de un ministerio que ha acabado la carrera por algo pero ya ya eso entonces la esencia de un ministerio el fondo el fondo que es el sinónimo de esencia el fondo el corazón la fragancia el sabor oh gloria oh gloria dios rukush rukia rumanik ruyom rukatat cheche haskuri are algo precioso tajink katiyoshik amén apaquila fuertes aplausos y lo voy a decir porque el espíritu santo me ha autorizado rinkato hermana catarina hermana manuela och hermano julio jeremías okatak iku yare spiritus a o an ikim takit o ya kapish tish ywek on ha kish a shalash le sas ni abang ut op ay ap hurra 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 kamam teja chau y o kak katika kik ikan ak luk repok va kia kia kentap kipul katek La voz del Espíritu Santo Es la tercera persona de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Y cómo viene a nuestra vida? Como fuego, como viento Como agua, como aceite, como paloma Padre, Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo El Píritu Santo para más roquias con chitampe y que vishanik y que viva en el alquizam por la cita porque más ruso en el centro de la presencia y 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 Una esencia Un algo precioso Ahora se volvió Un hombre con un ministerio Poderoso Y la esencia de un ministerio Es el Espíritu Santo Apacaría gloria a Dios ¡ienie de Dios! en cambio cuando es porque los que hoy ministraron es porque los que han ministrado llevan la esencia de un ministerio que es el Espíritu Santo Amén Amplaca acá esta fragancia y acá la op, y acá la op Él no ve tu ropa Él no ve quién eres Él ve tu corazón y si tú lo amas Él llega a llenarte porque su ministerio está lleno de su Espíritu Santo es muy raro hermana hermanas, es raro es muy raro casi los hombres no lloran pero vieron cómo lloraba el hermano Pascual quiere decir que hay algo especial la esencia de un ministerio es el poder del Espíritu Santo Pedro y Juan estaban llenos estaban empoderados estaban sumergidos sumérgeme en el río de tu Espíritu en el río de tu Espíritu ahí está la gloria de Dios ahí está la presencia del Espíritu Santo ahora bien ¿qué hacían Juan? ¿qué hacían Pedro? lo dice todo el capítulo 10 lo recalca el capítulo 12 hasta el capítulo 39 ¿qué es lo que hicieron ellos? número uno se entregaron ¿qué es lo que hicieron ellos? a te entregar o a ser Dios dígale pregúntele no tenemos plata porque no tenemos tampoco tenemos algo que dejar pero lo que tenemos es más que la plata y el oro lo que tenemos es el poder de Dios ¿por qué tenía poder? porque ahorita me mandan a mí a Santa Clara yo no me voy por como se llama eso entrega en los Estados Unidos ¿qué es lo que necesita para que nuestro ministerio tenga más poder? entrega 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 en los Estados Unidos ¿qué es lo que necesita para que nuestro ministerio mi capitán ¿dónde? en medio de la mar ya está sí señor entrega entrega Llegan momentos Pero como me he entregado A Dios digo no papá A pesar de la lucha A pesar de la prueba Dios te he entregado mi vida Dios te he entregado Mi tiempo Dios te he entregado mi ser Yo te he entregado todo Ahora estoy para servirte Estoy para servir a tu pueblo Me entrego Uy, rabay, shalom, ay, ha, ha Es que no mueva la sierva Y a su papá Se han entregado Kirihom lubik Kirihom sudor Kirihom hasta Pero hasta aquí Estos años Como se llama Entrega Por eso que aquí es la mano de Dios Esto fue lo que tuvieron Pedro y Juan Entregados Casi que es una solista Que me ha entregado Si, ikcha No, no, no me voy Ikcha Y todo muy tonta Y ahí hay hotel Ikcha, yo Si tengo hotel en mi casa Pero cuando está entregado No importa El hijo Ya No importa El hijo Y aquí es El hijo Una hermana se le dio a la iglesia de los Estados Unidos. Gracias a Dios, no me ha ayudado. Es un pastor. Y el Espíritu Santo dijo que no se le dio a la iglesia. Así me dijo que no se le dio a la iglesia de los pastores. No se le dio a la iglesia. En primer lugar, no se le dio a la iglesia. En segundo lugar, no se le dio a la iglesia. NuncaNSENGENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN ¡Ay, jóvenes! ¡Ay, señoritas! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenían estos hombres? Son comunes como tú y yo Pero hay algo que les hacía la diferencia La oración ¿Está bien, quito? Hasco, Virri, Biblia Iban al templo, la hermosa En la hora novena El de la oración Hay uno el año 2023 Vigil Oración Orar no es fácil Pero cuando has entregado Se vuelve Una comunicación Preciosa con Dios Acabarra ministerio Lleno del poder de Dios No importa la hora ¿Qué hacía Juan? Oraban ¿Qué hacía Juan? En la hora novena Dice que después Pasando del mediodía Ellos iban siempre A orar No, chiquita No, chiquita No, chiquita No, chiquita No, chiquita Oja ministerio Vigil Vigil Oja 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 Esa es muy aparte Te estoy hablando de una oración Tú con tu padre Este es muy necesario ¿Saben Jesús? Cuando van a orar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy necesario Solistas, evangelistas Los que tienen cultos radiales Los que tienen dones Los que tienen talento No puedo Necesito fuerza Necesito sabiduría Necesito de ti Como dijo Moisés Pedro y Juan Sin tu presencia No va conmigo Yo no voy a ninguna parte Y a la noche Que no es mi chueco Dios A la noche Que no es mi chueco Dios Que no es mi chueco Dios Que no es mi chueco Dios A parte que no es mi chueco Dios A parte que no es mi chueco Dios Tienes que tomar un tiempo Tienes que tomar un tiempo Tienes que tomar un tiempo Hablando a tu padre Este dos mil veinticuatro ¿Cuántos quieren orar con papá solas? A ver Bendita oración Yo puedo hablar con Dios ¿Por qué? Porque hablas con Él Hasta aquí a gloria a Dios ¿Qué hicieron estos hombres? Se entregaron Oraron Pero hay algo más Número tres Se humillaron Cuando Jesús llamó a Pedro Dice que el Pedro A ti te digo A ti te digo Tú eres el Cristo Bienaventurado Pedro Porque no te reveló O sea no te dijo Alguien por ahí Sino que Esa palabra Fue revelado Por el mismo Padre A ti te digo A ti te digo Pedro Que sobre ti Edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno No podrán Contra ella Y desde ahora Ya no serás Pescador De pescaditos Sino que de hombres Habla que haya gloria a Dios Aleluya Hermana Caterina Siervo Pascual Tal vez Tenemos que ser humildes Acero humilde Acepta consejos Aunque canto Aceptar consejos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Un cordón Tomás Abbé Acero humilde Margeon cock Arüt Estos hombres fueron humildes. Tengo billetes, no te preocupes, nosotros vamos a hablar, pero yo sí tengo billetes. Te voy a dejar, te voy a dejar 20 dólares. Te voy a dejar, te voy a dejar. 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 Yo voy a orar. Yo voy a orar por aquellos perdidos. ¿Qué tuvieron? Yo voy a dejar. Te voy a dejar. Era un cojo. Y afirmaron los pies. Y saltando. Dios, 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 ¿Quién no puede orar? Oramos Pero muchas veces Nos queremos ¿Quién no puede humillarse? No cuesta ¿Quién no puede entregarse? Pero muchos dicen No, esto cuesta Pero van a entregar Y cuando Quiero aprovechar Y cuando Espíritu Santo ¿Quién no puede el vraiment ¿Quién no puede la verdad? ¿Quién no puede ¿Quién no puede el vraiment ¿Quién no puede oer oerc o el o o o o Pero gloria a Dios Cuando acasé con este ministerio guiado por el Espíritu Santo Hay frutos, hay almas, hay almas para Cristo Honra y gloria estos 39 años, estos 28 años Aquí, que lo aplamado de Dios Aleluya, aleluya Acaban algo en esta hora, no sentimos la hora Pero yo llevo más de 35 minutos Que voy a entregarle la vida Que voy a entregarle el clamor Que voy a entregarle el clamor Y que voy a entregarle el poder Que voy a entregarle el clamor Que voy a entregarle las visiones Que voy a entregarle las lenguas Ponganse de pie, por favor Ponganse de pie, ponganse de pie O Rabayakar, Rabasi Y upopara mo'ot shaliyala O Rabababasi Koli kolem wasu yom rekatat Koli 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 profesiyo yom rekatat Koli 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 kegi,egi,egi Sipalach kinkayech Kohohol tach ki trompeta Kohohol tach ki kopas Koli koli kogam Esa arma espiritual patak rikikaba O con hermana en esta hora Koli koli kogam Pedro y Juan Vieron milagros Pedro vio la resurrección de Dorka Pedro Pedro vio la mano de Dios Kahuil chuk Yagada ab, yagada ab, yagada ab, ya sal Espíritu Santo. Cahuagatik, cahuagatikro Espíritu Santo. Cama, cama no me asco. Cama, 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 cama. Cama, nim nimla chukabe. Irra, ba, 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 ba. Chauwak, 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 clachee. ¡Suscríbete al canal! 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 Espíritu Santo Chavir 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 Saladá, 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 saladá Saladá, 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 saladá Ayer hay aíero que chas En el apartamento Ahí está la mano de Dios Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Ate 혼i Dios, jera Espíritu Santo Dios, jera Dios, jera Dios, jera bendito Dios Aleluya Dios que ha пришido a bendecir A más mi larga A más mi larga A más mi larga En esa hora En este tiempo La invitación a la sierva Catarina y a nuestro hermano Pascual, bendiciones gracias por este privilegio amén que bendición hermanos el respaldo de la palabra del Señor Arewa Lechakunem